que lo hemos convocado a Luis Juanico, que lo saludamos, está en línea hasta el momento. ¿Cómo le va Luis? Buen día. Muy buenos días, señor. ¿Cómo es su apellido? Que no lo entendí bien. Siabatoni. Siabatoni. ¿Sabe de dónde viene, no? ¿Sabe de dónde viene? ¿Qué origen tiene? No, no lo... Ah, sería Chi, en realidad, el apellido, ¿no? Chi. Chi. Chabatoni. Pero bueno, no vamos a dejar a... Chabatoni. Bueno, Luis, lo hemos convocado, usted es doctor en ingeniería nuclear, investigador del CONICET, pero en estos días se ha hablado mucho de la electricidad, de la energía, del gas, de la luz, del agua, y me parece que nos ha entrado a todo con las boletas que van llegando. La necesidad, me parece a mí, por el precio, por el costo, por los sueldos que han quedado bajos, en muchos casos, nos ha llegado todo en la necesidad de saber cómo poder ahorrar un poquito más de luz, un poquito más de gas, un poquito más de agua, y me parece a mí que los argentinos tenemos en esto, o veníamos, con costos quizás para muchos muy bajos, derrochando un poquito de luz, derrochando un poquito de agua, derrochando gas, no cuidábamos tanto. Costos bajos es ser muy bueno, directamente no pagábamos nada. Nosotros vivíamos en el mundo del revés, como la canción de María Elena Walsh, mi amigo, ¿me entiende? Un boleto de colectivo costaba menos que un caramelo, una locura total. El agua, la luz, el gas, estábamos pagando de 10 a 30 veces menos que cualquier país limítrofe, en Chile, Uruguay, Brasil. Entonces, claro, la gente no tomaba conciencia de la importancia de ahorrar la energía. Como si, fíjese lo que le digo, hace 40, 50 años, sí, la gente apagaba la luz, había otra cultura, pero bueno, será porque venían de la guerra. Nosotros nos olvidamos de eso. Dijimos, no, dale gas y gastábamos a troche y moche. Esto que nos pasó a nosotros ha pasado a nivel mundial. Mire, le voy a decir fácil. El petróleo en el año 70 costaba 3 dólares el barril y era todo calefacción en base a fuel hoy. No existía el gas natural, las casas eran simples, entonces se gastaba muchísima energía. ¿Qué pasó? Vinieron dos crisis del petróleo, el año 73 y el año 77, por la guerra de Yom Kippur y por la caída del Shah de Persia, Reza Palevi, vinieron ahí los ayatolas, los fundamentalistas islámicos, y el petróleo se multiplicó por 10, pasó de 3 a 30 dólares. Entonces, ahí el presidente de Estados Unidos, en ese momento, que casualmente era ingeniero nuclear, mire qué nota de color, James Carter, Jimmy Carter, como le decían, dijo en el año 76, sacó una reglamentación para todo el país que nadie podía poner la calefacción a más de 18 grados, 55 degrees, se llamó 65 grados Fahrenheit, que es equivalente a 18 centígrados. Y la gente se murió de frío, se murió de frío, porque cuando una casa está mal aislada, el termostato a 18 se muere de frío. El concepto de confortabilidad térmica, que no es solamente la temperatura. Bueno, entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí casualmente, entre comillas, se inventaron todas las energías renovables, porque dijeron, che, no vamos a quedar sin gas, no vamos a quedar sin petróleo. Bueno, se inventó energía solar, la energía eólica, se empezó a desarrollar la mareo motriz, pero bueno, la solar y la eólica, que al día de hoy, sin duda, son el futuro del mundo, porque son absolutamente muy competitivas, y tengo que decirlo, por más que yo soy ingeniero nuclear, pero me he dedicado a estudiar eficiencia energética durante los últimos 20 años, la energía nuclear ya quedó obsoleta. Y hay que animarse a ver el presente para poder llegar al futuro de frente, hay que decir las cosas como son. Ya no tiene sentido seguir apostando por la industria nuclear. Ahora, ingeniero, sí, dígame. Le hago una pregunta, ¿por qué acá en la Argentina nunca se hizo eso? Lo de Simi Carter, por ejemplo. Pero se hizo qué cosa. ¿Qué cosa? Ah, bueno, porque vivimos en países con gobiernos populistas, pero ¿cómo le va a decir eso si usted lo que le está haciendo es regalando a la gente? Mire, el esquema que en los 90 hizo el presidente Menem no era tan malo en sí, decir, bueno, rifo todo, privatizo todo, no era tan malo siempre y cuando usted mantuviera el uno a uno. Cuando se acabó el uno a uno, ese esquema fue terrible, porque las empresas privatizadas, el gobierno le dijo, ah, no, pero yo te congelo la tarifa. Mire qué fácil, mire qué populismo maravilloso. Con una ley, ni siquiera ley, una relamentación de la Secretaría de Energía. Me acuerdo del secretario Cámero, mamita querida, la gente que hemos tenido. Bueno, entonces, yo estuve en el Día del Petróleo, me acuerdo, en el Hotel Sheraton compartiendo con ellos, y que nos ganábamos un premio ahí con unos colegas. Bueno, no importa. Lo que le quería decir, si usted lo que está haciendo es decirle, vos tenés que, especificó las tarifas, las congeló, ni siquiera las especificó, las congeló, vamos a hablar mejor. Y entonces las empresas dijeron, bueno, perfecto, si lo que yo cobro de lo que te vendo a vos, el gas, la luz, solo alcanza para pagar los gastos de operación, pago los sueldos y nada más, bueno, listo, pero yo no invierto un peso. Ah, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos un problema en Bariloche, de que cada vez que nos quedamos sin gas, que pasa cada 10 años, el gobierno tiene que venir y pagar el gasoducto, porque ¿quién va a pagar un gasoducto de 1.500 millones de dólares para una tarifa después especificada? Que la última vez que nos dieron gas fue con el gobierno de Macri, que pagó el gasoducto que tiene que venir, le aviso desde Neuquén, son 450 kilómetros. Luis, Luis... Porque ahí están los... Perdón la interrupción, ¿cómo le va? Guillermo es mi nombre. Luis, esa es la historia, hasta... Llegamos con todo eso hasta donde estamos hoy, Hoy la situación en medio de una recesión es saber cómo con las boletas de luz y de gas que vienen llegando con incrementos importantes, muy importantes, podemos hacer los usuarios para ahorrar energía eléctrica, para pagar menos de luz. ¿De qué manera en el día a día podemos, sin caer mucho en nuestra... Vamos a eso, Guillermo, cómo no, con todo gusto vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer hoy para ahorrar nuestro bolsillo, y también, le aviso, le hacemos un favor al gobierno. Claro, seguro, a todos, no solamente al gobierno, pero a todos en general como sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la gente se le escapa eso. Digo, ¿por qué? Digo, que hacemos un favor al gobierno. ¿Sabe por qué? Mire, por dos motivos. Uno, cuando usted deja de gastar gas, porque economiza, usted permite que más cuota del gasoducto se pueda volcar a la industria, porque la industria tiene el servicio interrumpible y el residencial tiene el servicio no interrumpible. Entonces, usted tiene un círculo virtuoso, porque, por ejemplo, cuando hace mucho frío, las estaciones de GNC no pueden despachar, porque les cortan el chorro, ¿me entiende? Y después, ¿usted qué pasa? No consigue taxi, porque si los taxis andan a GNC, hasta le sale muy caro. Entonces, hay muchas cosas que se ganan, no es solamente decir, ah, qué pelotudez están hablando, por dos pesos que te ahorras. No, querido, son mucho más que dos pesos. Son mucho más que dos pesos. Y además, el gobierno, así, se está ahorrando de hacer inversiones, porque, mire, cuando hay mayor consumo, usted tiene que hacer una línea eléctrica nueva. Tiene que poner una central eléctrica nueva, de gas, de carbón, de lo que sea, pues tiene que ponerla. Cuando usted ese kilovatio lo ahorra, es el más económico, porque no tiene que comprar la línea, no tiene que comprar la central, el transformador, y además, es el más ecológico. No hay nada más ecológico que la eficiencia energética, porque esa energía que no la tuvo que fabricar, no tuvo que gastar, no tuvo que mandar gente al campo a hacer mantenimiento de la línea de alta tensión, que no existe porque no hizo falta. Entonces, el ahorro energético, y esto no se dice mucho, pero es un ciclo recontra mil virtuoso por todos lados. Entonces, usted ahorre, y usted, póngase la camiseta argentina, no solo cuando juega la selección, como hacer. Usted ahorre, y ahorre con la camiseta argentina puesta, porque esto está ayudando al país muchísimo. Luis, le está ayudando a usted y ayudando al país. Le hago esta pregunta, digo, estoy pensando en la gente que está recibiendo las facturas en este momento de la luz, del gas, ¿qué consejo le daríamos? Porque es la gente que lamentablemente tiene que ahorrar, en base a fuerza hoy, no es una disposición que en un momento de bonanza económica de la Argentina, que ahí sí se toma esta medida, sino que más por la fuerza, obligado. ¿Qué tip le tiramos? ¿Qué tip le decimos a la gente para que ahorre? No, bonanza, por favor. No, mi amigo, nosotros venimos hace 50 años cayendo. No, 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 no le permito que diga bonanza, ¿eh? Que usted quemó la plata y la joya de la abuela, eso no es bonanza. ¿Se la cambió? ¿Se la cambió, Luis? ¿Se la cambió? ¿Se la cambió? En un momento que la guita no alcanza. ¿Qué le decimos a la gente entonces? Porque hubo un momento que a lo mejor alcanzaba un poquito para pagar, porque de hecho se pagaba un poquito más de luz, de agua y de gas. Ahora que no alcanza, se la cambio. Pero respóndame esto, ¿qué le decimos a la gente que no le está alcanzando en este momento? Sí, estamos bien, que no alcanza, sí, es cierto. Bueno, ¿se entendió entonces? Adelante, por favor, con la respuesta, Luis. No, 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 me quedo pensando, me quedo pensando. No, porque me puso en un lugar, Luisito, Luisito, me puso, tomó la palabra bonanza, no sé, a lo mejor si era la correcta o no, pero usted sabe bien que la gente en este momento le está costando pagar, para eso lo llamamos, porque le está costando pagar la luz, le está costando pagar el gas, porque los suelos han quedado muy bajos. Vamos con los tips, ¿qué le decimos a la gente? Sí, 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 bueno, 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 bueno. Vamos con eso, mire, primero que nada, no le tengan miedo a la electrónica. Va a ser, la gente me dice, ¿qué pasa con el cargador celular que queda enchufado? Eso no gasta nada, ¿eh? El cable suelto no gasta nada. El router Wi-Fi tiene una potencia de consumo, demanda 5 watts, un televisor 50, una computadora personal 40, bueno, las lamparitas 10, 12, esos números que estamos hablando, 5, 10, 50, compárelo con lo que es el calentamiento del agua. Los artefactos, los electrodomésticos que calientan agua es lo que más consume. Entonces, tenemos tres enemigos ahí importantes. La jarra eléctrica, en invierno la va a tener que esconder, mi amigo, porque son 1.500 watts la jarra eléctrica. Una hora que la use por día son 45 kilowatt hora al mes. Piense que un consumo promedio son 200 a 300 kilowatt hora por mes en una casa y ya ahí tiene 45 en una jarrita. Que si usted tiene frío a la mañana cuando va a la cocina, mire qué fácil, prende la hornalla de gas de toda la vida, pone la pava y calienta la cocina y calienta el agua y no usa la electricidad. El gas, siempre como concepto general, lo que se puede hacer con gas va a ser más barato que la electricidad. Siempre. O sea, Luis, la gente que decide utilizar, por ejemplo, el aire acondicionado que da calor en vez de gas, entonces... No, 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 espéreme. Lo que pasa es que yo hablé de calentamiento de agua. Está bien. El aire acondicionado sí hay que usarlo. Ese está muy bien porque tiene 500% de eficiencia cuando usa el aire acondicionado moderno que es de tecnología inverter. Si se va a comprar un aire, comprese tecnología inverter que tiene de 500, inclusive 600% de eficiencia. Pero ¿de qué depende? Depende de la tecnología y depende de la temperatura exterior. Cuando menos frío haya, más eficiencia tiene. La bomba de calor, pues el nombre técnico, depende de la temperatura. Pero siempre va a andar entre 500 y 600% de eficiencia. Contra 300, 250, 350, si quiere, de eficiencia que va a tener un aire acondicionado viejo, los que son, que prenden y apagan, la tecnología on-off, ¿no? Prende y apaga, prende y apaga, que son el 90% que está instalado. El que es inverter no apaga el compresor cada 10 minutos. Lo que hace es regular la velocidad con la que funciona el compresor para que funcione un poco más fuerte, un poco más débil, pero siempre está funcionando. Y es como un auto. Si usted tiene que ir de Córdoba a Mendoza, que estábamos hablando antes con la periodista de Mendoza, y usted está arrancando el motor y a los 10 minutos parando. Espera 10 minutos, arranca y para. ¿No es cierto que eso es poco suficiente? Imagínense qué locura. Luis. Si usted va siempre andando a 100 kilómetros por hora, el auto consume menos. Y comparado con esto, para cerrar la comparación, porque si uno dice, bueno, pero ¿qué hago con esos números? Comparado contra todo lo que es estufa, todo lo que es estufita tiene 100% de eficiencia. Entonces, ¿qué significa? Que usted gasta un kilovat hora de electricidad, es una unidad de energía el kilovat hora, y recibe a cambio un kilovat hora de calor, porque tiene 100%, o sea, uno a uno. ¿Gastaste uno? Recibiste uno. El que tiene 300, usted gastó uno, pero recibió tres, tres veces más. Y el que tiene 600, usted gastó uno y recibió seis. Ahí está el chiste. Por eso ahora se están empezando, en el mundo ya hace 20 años, pero acá en Argentina se están empezando a usar las bombas de calor para calentar piscinas, en vez de las quemadoras y calderas de gas de antes. Porque por más que la electricidad sea un poco más caro, cuando usted tiene un sistema de 600% de eficiencia, que gasta seis veces menos, hace la cuenta y dice, no, sí, me conviene a la electricidad. ¿Entiende? Ahí ya le cerré toda la comparación. Si están usando, dígame si no hay en Córdoba piscinas con bombas de calor. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y bueno, ¿entiende? Entonces, y eso es muy eficiente. Entonces, y sobre todo porque me preguntan, porque otro problema argentino de los millones que tenemos, que hace más o menos 20 años esta parte, a ver, le voy a preguntar debido a qué, pero cierro el concepto, nos hemos empezado a desayunar con que los desarrolladores urbanísticos hacen edificios todo eléctricos. Entonces ya no me dan la opción del gas. Acá pasó algo en Argentina que fue lo que aprovecharon para empezar a hacer todo eléctrico, porque al argentino no le gustaba todo eléctrico. Al argentino decía, no, pero dame gas. ¿Y qué pasó? A ver, a ver ustedes que son periodistas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El desastre del edificio que se derrumbó por una explosión de gas en Rosario, el bulevar Orollo. sí, 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 sí. Recuerdo que sí. Y bueno, y bueno, pasó eso. Luis, tenemos, tenemos muchas preguntas. Como ahí el desarrollador empezaron a hacer todo eléctrico, pero, pero claro, son unos vivos, porque se ahorraron un montón de plata de no poner todas las cañerías de gas, las inspecciones, el tiraje, la sala de medidores, todo eso, se ahorraron mucha platita, pero ahí está donde falta el Estado, ¿ves? Porque el Estado decís, mirá, vos te ahorras esta plata, genial, pero si vas a hacer edificio todo eléctrico, darle mejor aislación térmica. ¿Cómo es que no se usa en Argentina? En Bariloche ahora sí, porque hace mucho frío, yo tengo en mi casa todo, ventana a doble vidrio. Ustedes tienen que tener ventana a doble vidrio y hay millones de... mire, le voy a decir algo más estúpido de sencillo. ¿Cómo puede ser que el municipio tiene los mismos criterios en la cabeza de hace 50 años? Póngale en Córdoba, viene una empresa y dice, yo te voy a hacer un edificio eléctrico. ¿Y qué se fijan? Se fijan en las normas urbanísticas de igual hace 50 años, cuántos metros cuadrados va a construir, los usos permitidos, el retiro con respecto a los vecinos, todos los conceptos que estudiaron los arquitectos en la facultad, pero nunca en los arquitectos en la facultad y hasta el día de hoy en Argentina, en toda la Facultad de Arquitectura de Argentina, usted se recibe de arquitecto y no tuvo ni una clase sobre eficiencia energética. ¿Me entiende? Entonces, yo lo que digo es esto, ustedes tienen el EPEN en Córdoba y cómo puede ser que el municipio no se dé cuenta y digo, pero pará, pará, yo acabo de aprobar, tres edificios eléctricos en esta cuadra, por lo menos avísale al EPEN, porque dentro de dos años, cuando termine la obra, se te va a romper el transformador y se quedan sin electricidad. Hay que ir reforzando la línea, querido. Esas cosas hay que preverlas. Luis, 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 lo tengo que dejar, Luis, porque tengo en línea gente esperando, pero le agradezco. La verdad es que queríamos conversar con usted, especialista en el tema, para tirar algunos tips a nuestra gente y bueno, algunos agarran. Me parece que no nos puedo hacer más preguntas porque se nos va el tiempo y tenemos que hacer las noticias incluso de las 11. Gracias, Luis. Un abrazo muy grande. Luis Juanico es ingeniero nuclear.